Bueno, vamos a dar los ratios dependientes de la cotización, pero del Merval esta vez. A ver si tengo esto. Antes creo que no anduvo bien el audio, espero que esta vez sí funcione. Con respecto, a diferencia de los EDA, acá lo vemos de Investing, no hay muchas páginas para hablar de los ratios de Argentina. Pero bueno, como siempre, damos los ratios de capital pulsátil, del valor de la empresa sobre EBITDA y sobre ingresos. El Price Earning, es decir, el precio que cuesta cada unidad ganada, y esto se mide en años. El PEG, que vendría a ser el precio comparado con el rendimiento. Es decir, si una empresa tiene 10 años de Price Earning y gana 10%, o se proyecta 10% en una cantidad de años que está dada, quiere decir que el PEG es 1. Entonces, cuanto más crezca el rendimiento proyectado, menor va a ser el PEG y mayor perspectiva vamos a tener con el rendimiento. Acá tengo un libro, un libro abierto, digo, un libro de Excel. Por ejemplo, si el Price Earning es de 10 y el 10% de lo proyectado, tenemos que el Price Earning comparado con lo LPC, que vendría a ser Earning Power Share, esto es 10 dividido 10, 1. Por ejemplo, si esto crece, entonces lo que va a pasar es 10 dividido 15 se va a acrecentar y cuanto más chiquito sea el PEG, más cosas. Acá hay un ejemplo del Price Earning y una proyección del 105.28. Esto es TexArg, por ejemplo, de Ternium. Bueno, seguimos, acá están todas las explicaciones, cuanto más bajo sea el valor, más infravalorada la empresa. Acá hay un tema con el riesgo argentino. Argentina tiene mucha volatilidad, después de hecho, la inflación hace que los resultados, los saldos financieros vayan de un lado para el otro, entre la diferencia del dólar con el ajuste por inflación, lo que hace es que no se tome tan, no quiero decir en serio, pero no tan precisamente, sino se tenga que jugar más con el análisis técnico y con los proyectos que pueda llegar a tener empresa. Por ejemplo, Ternium tiene una cantidad enorme de dividendos a repartimos, o no lo reparte por el hecho de que lo va a tener la ANSES, o porque tiene deuda que no puede, o proyectos que están parados, por ejemplo. Bueno, esto es todo lo que es el PEG y el PER. Acá está el mismo, después lo leen. Lo único que tengan en cuenta para tomar en los 5 años es el IR y PC Grow en 5 años. Esto se toma, por ejemplo, acá lo tengo en, ¿cuál es la primera? En Banco Francés, donde se toma el crecimiento en 5 años en un 56,79%. Bien, acá está el ejemplo también, bueno, esto es del Banco Francés del anterior trimestre, y acá es, acá todos los PEG están por debajo de 0, de 1 digo, y bueno, no sé si lo ponen a priori o a propósito, pero por el riesgo principalmente. Bueno, después viene el PRICE 6, que quiere decir cuánto cuesta, cuánto cotiza la acción por cada unidad, o sea, la proporción entre lo que cotiza la acción contra cada unidad vendida. En este caso, el ejemplo es de TESAR, la acción cotiza en 110 pesos hoy día, una unidad vendida en los últimos 4 años, en el último año, porque se tiene que tomar un año como promedio, ya que es todo el ciclo de la empresa, suma 79,73 por unidad vendida de ganancia, es decir, una acción, ingresos sobre acciones, nos da 79,73, por lo cual el PRICE 6 es 1,38. Acá, en la columna PRICE 6, para lo que tenga en cuenta, por ejemplo, agrometal tiene por cada unidad vendida de ingresos de 0,53, es más bajo, así ya está, el 41,7 es mayor a lo que se vende, que será, no sé, 60, por ejemplo. Bueno, ALUAR tiene casi dos, y etcétera, etcétera. Bueno, BIMA, CONSULTATIO, están todos acá. Después, otro es la unidad por el valor del libro. El valor del libro es patrimonio neto sobre cantidad de acciones, como se sabe, eso nos da un valor, y, por ejemplo, agrometal es un 50% mayor al valor del libro. ALUAR es un 160% mayor al valor del libro. Esta está infravalorada, que es banco hipotecario, banco macro, etcétera. Bueno, el valor de empresa es lo que dijimos sobre EBITLA. A veces las daudas, el flujo de fondos juega, tiene muchísimo, por eso le pasa a los bancos, le pasa a lo que tiene mayor flujo de caja, y que son mayores las daudas, es negativo sobre EBITLA. ¿Lleguimos a algo más? No. Bueno, acá no fue mal como el anterior. De hecho, vamos a seguir invirtiendo en un par de estas. Invertimos en 5, en todas, cara triste o cara enojado. Esto lo vemos, lo veo en el histórico, donde tenemos en cada ticker. EBITLA, perdimos un 11%. Holcine, perdí un 1,51. Esto es por el mercado de Berish. Bueno, IRSA, ni hablar, 14,53. De hecho, voy a seguir invirtiendo en IRSA por los proyectos que tiene. Transener, o seguir eligiendo, Transener, 6,91. Transener, después explico por qué. Vamos a seguir YPF, por los juicios vamos a descartarla para este trimestre. Pérdida 8,24. Entonces, en promedio, ahora sí hay una pérdida como un CDR, un 10% en el trimestre. Entonces, convenía hacer un plazo fijo o tener la plata en la billetera. Bien, pero eso no importa. Después al año se ven los pingos. Seguimos acá. Bueno, las elegidas para este trimestre van a ser BEBAR, otra vez, porque es el que menor valor de libro tiene. Está un 0.65, está un poquito menos que el promedio, que está entre Banco Macro, Galicia y Superville. Una cosa con Superville tuve que incluirla en la Wikipedia, no estaba incluida entre los listados. Es fácil editar en Wikipedia, nunca lo había hecho. Así que, Superville la tuve que poner por el hecho de bajar esta planilla. No me figuraba. ¿Qué más? Bueno, BEBAR, en cuanto al price earning de BEBAR, esta página es MarketWatch. Tenemos un price earning que está por debajo de los últimos meses, está bajando, si bien está muy por encima de la época de pandemia, pero es lógico por toda la emisión que hubo en esa época. Pero está por debajo de lo que era 2019. Bueno, tiene los operativos, está un poco por debajo, pero sí, en lo que es margen operativo en los últimos trimestres, le gana el promedio. En el margen neto, es decir, del valor por acción por ganancia, la ganancia por acción, no la ganancia por acción. El neto en intereses, margen de interés neto, está por encima en el último año. La otra que elijo es IRSA, a pesar de que todavía el price earning no llega, el PEG obviamente que tan poco, pero está 56% del valor del libro y dos unidades 34 por cada unidad vendida. Bueno, IRSA tiene todo o muchas cosas de negativo. El EPS del último año es un 125,6. Esto fue por las ventas de Boullard y algunos edificios, algunas torres. Bueno, la torre de Falabella, por ejemplo. Y el price earning está por debajo, pero está haciendo una cuña, por lo cual, bueno, está subiendo. Eso va a pasar lo mismo que Transcendent. Bueno, Tarnion está por debajo por primera vez del valor del libro. El price earning es muy chiquito, es la mitad de la empresa, 1,36 es unidad vendida, etcétera, etcétera. Después tenemos Transcendent. Volvemos a apostar por esta, que vuelve a ganar después de este trimestre. Creo que 0,24 por acción. Y bueno, está al 50% del valor del libro. 0,72, es decir, el precio está más barato de lo que se gana por cada ingreso, por cada unidad vendida. Y el valor del libro, y el price earning hace una cuña acá y está ya acercándose al 0, ¿no? Está en 15,91, es verdad, pero estuvo en 300 y pico. Y por último, Transportadoras de Gal Sur, esta que no solo transporta gas, sino vende líquidos de petroquímica. Lo que es, bueno, si bien está por encima del valor del libro en esta industria por transportadoras de gas, es también porque es más independiente, también tiene a Pampa, podría elegir a Pampa también, pero prefiero a esta. Aparte, bueno, el gasoducto y si se construye también es un boom para esta empresa y se espera una ganancia de 88,4 en 5 años también de rendimiento, muy por encima de la inflación. Y por ahora, ¿no? Y bueno, y el price earning también va disminuyendo a 8,24, veníamos una cuña bastante alta, bajando en ANSEP, pero está en el valor de mucho tiempo. Bueno, eso es todo. Pego, como siempre, la presentación y las energías. Hasta luego. ¡Gracias!